Música Muy buenas a todos gente, Makiñez, bienvenidos al Kahuna del canal, la sección más difícil de todo el canal Sección que consiste en vencer a 4 de los 8 Kahuna que tenemos aquí en el canal Gente, hoy viene a comenzar su recorrido insular, Silver, Silver viene como nuevo aspirante y va a enfrentarse a su primer Kahuna que va a ser Tayuya Ya sabéis que Tayuya nunca oponera cosas fáciles, así que Silver se va a tener que esforzar demasiado para intentar conseguir la victoria Y si llega a conseguirlo, pues la semana que viene tendría que volver a enfrentarse a otro Kahuna Así que gente, no me enrollo más el Kahuna del canal, Silver contra Tayuya, vamos al combate Empieza el combate Silver sacando a pelear a su Pidgeot y Tayuya ha empezado el combate con Landor usted Con intimidación baja el ataque físico de Pidgeot, a él le da igual porque pega por la parte especial Y ojo porque no es Pidgeot sino Mega Pidgeot ya que la Pidgeotita reacciona a la Mega Piedra de Silver Y tenemos a Mega Pidgeot en el combate Un Pokémon bastante fuerte gente, un Pokémon que golpea con Vendaval, se adelanta a Landorus Y le quita más de la mitad de la vida a Landorus, golpea con Trampa Rocas Le cuela las Trampa Rocas en el campo a Silver, así que todos los Pokémon de Silver que entren a pelear Van a perder un poquito de vida Tayuya retira a su Landorus para meter en el combate a Ferrozón Entra Ferrozón a pelear, ojo porque Ferrozón se come ese Pendaval que... Vale, consigue aguantarlo pero lo confunde, así que mucho cuidado Recupera Ferrozón, algo de vida gracias a las Denadoras, al objeto de Restos que lleva equipado Denadoras no, no de momento por lo menos Sino Restos, lo tiene que retirar Tayuya rápidamente para meter en el combate a Latios Latios entra a pelear, Latios se va a comer otro Vendaval Está muy a gusto ese Mega Pidgeot, madre mía El destrozo que está haciendo, Latios ha perdido también la mitad de la vida Se queda Latios y se come otro Vendaval Y Latios cae debilitado, un Pokémon menos Para Tayuya, Tayuya tiene que sacar a su siguiente Pokémon Que se trata de Camerupt Ojito porque a este Pokémon creo que no lo habíamos visto hasta ahora La Cameruptita reacciona a la Mega Pidgeot de Tayuya Y tenemos a Mega Camerupt en el combate Saini, como debe de ser claro que sí, como mejor está Este Pokémon es precioso, en serio Pero Mega Pidgeot se adelanta, golpea con ida y vuelta No quiere quedarse delante de ese Mega Camerupt y vuelve con Silver Entra ahora al combate Tapu Fini, un Pokémon que allí ya se conoce muy muy bien Y que Mega Camerupt pues poquito va a poder hacer contra él Vamos a verlo Tapu Fini planta con Neuro Genesis el campo de niebla Y ojo porque Mega Camerupt había golpeado con poder pasado Golpea ahí con los fósiles de Pokémon Y le quita muy poquita vida a Tapu Fini Tapu Fini consigue aguantarlo estupendimamente bien Y mucho cuidado porque en caso de que Tapu Fini traiga Surf o Hidrobomba Podría tumbarse a ese Mega Camerupt Pero no es el caso Mega Camerupt se ha ido del combate y entra a pelear Gengar Ojo al Surf, Surf de parte de Tapu Fini Surf que le va a quitar un poquito de vida a Gengar Vamos a ver, se le ha quitado bastante más de la que yo me pensaba Gente, Tapu Fini recupera Salud con Restos Ahí está, está Gengar enfrente de Tapu Fini Así que le puede hacer mucho daño Golpea con Bola Sombra Yo creo que no se esperaba que se quedase Tapu Fini Si no hubiese golpeado con Bomba Lodo Y ojo porque Tapu Fini utiliza Despejar Va a quitarse las trampas rocas del combate Y así pues cuando entre Mega Picion no va a perder nada de vida Tapu Fini recupera algo de vida con Restos Ahí está Tapu Fini Mucho cuidado porque otro Bola Sombra pues podría tombar a este Tapu Fini Sin embargo lo retira Tayu y mete en el combate a Keldeo Silver también retira a su Tapu Fini Y mete en el combate a Pidgeot Pidgeot entra al combate Mega Pidgeot mejor dicho Ojo porque vuelve este pedazo de Pokémon Tayu ya retira a su Keldeo Y mete en el combate a Landon Pero mucho cuidado porque Landon ya sabemos que no va a aguantar ese Vendaval Vamos a ver a Mega Picion golpear con el Vendaval Que va a conseguir tumbar a Landon Usted madre mía gente Landon Usted que cae debilitado Y ojo porque Tayu ya está en serio problema Se va del campo de Tapu Fini Y vuelve a entrar al combate Mega Cameruk Mega Cameruk entra de nuevo A pelear Silver retira a su Mega Pidgeot Y entra al combate Garchon Garchon entra al combate Garchon Que yo creo Uy evita ese llamarada Garchon Y tanto que lo ha aguantado Que era lo que yo iba a decir Se retira Mega Cameruk ahora Y entra al combate Ferrozón Ferrozón entra a pelear Y ve como Garchon se mete un Danza Espada Se aumenta por dos El ataque físico Por lo que este Pokémon puede ser ahora Muy, muy, muy peligroso Si ya es peligroso de normal Con un Danza Espada Lo es el doble Así que terremoto de parte de Garchon Y yo creo que ese Ferrozón No va a conseguir aguantarlo No consigue aguantarlo Ni de lejos gente Ferrozón cae debilitado Un Pokémon menos Para Tayu ya que mete en el combate A su Gengar Gengar entra al combate Gengar entra a pelear Gengar que golpea con bola sombra Ataque que le puede hacer mucho daño A Garchon Si, le hace mucho daño Pero Garchon contraataca Con terremoto Gengar ya no le evita Así que va a caer debilitado Madre mía Gengar Pero que tan hecho Es super eficaz Golpe crítico además Aunque el cuerpo maldito Si que le anula el terremoto a Garchon Pero a Garchon creo que le da Absolutamente igual Gente, entra ahora al combate Que el Deo Que el Deo entra a pelear Vamos a ver a que el Deo Que lo que hace es Escaldar Se adelanta a Garchon Le golpea con el escaldar Y con la poquita vida Que le quedaba a Garchon Garchon cae debilitado Cae ahora El primer Pokémon Del aspirante Entra ahora Por parte del aspirante Ferrozón Ferrozón entra a pelear Mucho cuidado Porque a Tayu ya le quedan Tan solo dos Pokémon Que el Deo Y Megacameru Así que Bueno Megacameru se puede tumbar Fácilmente A Ferrozón Pero no creo yo Ahí está Que Silver deje a su Ferrozón Retira a Ferrozón Y mete en el combate A Tapu Fini Tapu Fini Entra a pelear Pueblo a plantar el campo De Niebla Vamos a ver ahora Megacameru Que es lo que hace Cuando Tapu Fini Recupera algo de vida Con restos Ahí está Tapu Fini Recupera un poquito de vida No mucho Pero algo es algo Megacameru Se retira del combate Y vuelve a entrar Que el Deo Mucho cuidado Porque los dos Pokémon Son débiles a Tapu Fini Así que Tapu Fini Está muy muy cómoda Delante de esos dos Surfco Que va a recibir Que el Deo Surfco Que va dirigido Para Megacameru Pero que lo recibe Que el Deo No es muy eficaz Tapu Fini Recupera salud Gracias al objeto Rato que lleva equipado Y ya va por Más de la mitad De la vida Sable místico De parte De que el Deo Ataque carácter Y Madre mía Pero es que por lo muy carácter Tío que sea Tapu Fini Es Aguada Así que poquito Tiene que hacer ese Que el Deo Fuerza Lunar Que va Uy Que consigue aguantar Que el Deo Ojo porque le baja El ataque especial A que el Deo Así que si que el Deo No hacía nada Frente a Tapu Fini Pues ahora va a hacer Mucho menos Tapu Fini Recupera salud Gracias al objeto Rato que lleva equipado Y ojo porque Tayu ya abandona El combate Tayu ya abandona El combate Viendo que no tenía Nada que hacer Eran dos Pokémon Frente a cinco De Silver Y estaba Tapu Fini Delante Muy cómodamente Así que en caso De que ese Mega Camerún No tuviese Pues Foco Resplandor Por ejemplo Pues no iba a poder Acabar con ese Tapu Fini Así que que mejor Que retirarse Gente Silver se lleva La victoria Por lo que puede Continuar Con su recorrido Insular Y ojo porque Hacía tiempo Que no decía Estas palabras Silver ha conseguido Vencer a su primer Kaguna Así que va a tener Que ponerse en contacto Con el próximo Kaguna Que se lo haré saber En breve Tendrá que hacer El combate Contra él O ella Enviadmelo antes Del viernes Y Intentar conseguir Otra victoria Como la que ha conseguido Hoy Frente a Tayuya Para poder continuar Con su recorrido Insular Así que Silver Te deseo Muchísima suerte Sabes que Sabes que no es Un camino Fácil Pero Hay que intentarlo Y eso Pues Dice mucho sobre ti Ya que Hay que ser muy valiente Para intentar Este desafío Así que gente Poquito más por hoy Si os ha gustado El combate Del Kaguna Del canal Le podéis dar a like Dejadme un buen comentario Suscribiros al canal Si aún no lo habéis hecho Y nos vemos en el próximo Vídeo Adiós Pues yo creo que aquí Es donde menos molesta Ya que yo normalmente Después de una Otro De un vídeo Pues suelo quitarlo Y ya está Pero En algún En algún sitio Del vídeo Pues tenía que meterlo Cayó Ya cayó Debritado Muy rápido Y el combate Pues lamentablemente No llega a los 10 minutos Gente Ya sabéis Esos famosos 10 minutos Así que Pienso que sé Para meter un momento De relleno Ahí en mitad del vídeo Que no le interesa a nadie Pues lo pongo aquí Al final del vídeo Me pego unos 40 segundillos Hablando Que tampoco supone mucho Porque me suelo enrolla bastante Y ya está Y no molesta a nadie Y vosotros sois felices Con vuestro vídeo Yo soy feliz Con mis 10 minutos Y ya está ¿Cuántos llevamos? 40 segundos Ya está Venga Chao gente